En la carta de nuestro restaurante puede encontrar nuestras tradicionales sopas, legumbres de la tierra, exquisitos pescados y mariscos, productos de temporada como setas y hongos y las mejores carnes provenientes de los ricos pastos sorianos. La inmejorable relación calidad-precio de nuestra carta y de nuestros menús del día hacen de nuestro restaurante la mejor elección para disfrutar de la gastronomía soriana. Hotel Leonor, un lujo en el campo, sin salir de la ciudad. Hotel Leonor